Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vas a platicar acerca de cómo atender, cómo quitar, cómo evitar calambres nocturnos en las piernas. Sí, porque alguna vez uno ve interrumpido su sueño por un calambre o un dolor muy repentino en las piernas durante la noche cuando estamos durmiendo. Sí, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Bueno, no somos los únicos. De hecho, el 60% de los adultos ha experimentado calambres molestos en las piernas durante la noche. Sin embargo, pueden tener un impacto prolongado en nuestro patrón de sueño y en nuestra rutina diaria, especialmente si se van produciendo con frecuencia. Los calambres en las piernas durante la noche también se llaman calambres nocturnos en las piernas son contracciones involuntarias, espasmos. Esas contracciones involuntarias pues son dolorosas o bien son espasmos de los músculos en las piernas que por lo general pues ocurren cuando uno está acostado, también cuando uno está acostado. Por lo general los calambres en las piernas durante la noche afecta a los músculos, también afecta a la pantorrilla. Aunque los músculos en los pies o muslos también pues se pueden acalambrar. ¿Qué hacemos? Hacemos un estiramiento forzado del músculo que está contraído, ¿no? Para aliviar el dolor, pero aún así pues sí es muy postrante, ¿no? Muy fuerte, muy intenso. El riesgo de padecer entonces calambres nocturnos pues, si no lo sabía pues, se va incrementando con la edad. Esa es una causa, un factor. Hay más razones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, tienen una mayor probabilidad de tener calambres nocturnos en las piernas, por lo mismo por su gestación. Hay que ver las causas, ¿no? Para poder atenderlas. Hay una acción terapéutica que utilizamos bastante cuando hay calambres en las piernas, que se llama acuaretica. Si hay plantas que así están clasificadas como acuaretica, sí, las empleamos para atender ese tipo de calambres. Bueno, a veces también sucede en el día, a veces la pierna se siente dormida, hormigueando. Sí, muy incómodo. ¿Y qué hacemos? Utilizamos la acción terapéutica que soluciona cuando la planta posee esa acción terapéutica. La acción se llama acuaretica, para que lo tomen cuenta. Bueno, vayamos al dolor y las causas, ¿no? Sí, a veces es difícil identificar la causa exacta de ese dolor en las piernas. Se dice que algunos calambres en las piernas son idiopáticos. Esta palabra se utiliza bastante como para decir a saber o quién sabe, ¿no? Calambres idiopáticos, calambres idiopáticos. O sea, significa más formalmente que no tienen una causa conocida. Bueno, tenemos que buscar a nosotros, ¿no? No podemos conformarnos con que se nos diga que son de origen idiopático, porque entonces no estamos avanzando nada. Se van a seguir presentando con mayor frecuencia esos calambres, calambres musculares en las piernas. Entonces, pues también puede aparecer en las pantorrillas o en los muslos ese dolor durante la noche, esa molestia, ese espasmo, ese calambre. Razones, veamos algunas, ¿no? Puede ser que la persona esté cursando con un cansancio muscular, que está realizando demasiado ejercicio de alta densidad. Mucho ejercicio. Sí, es uno de los factores que más podemos vincular a lo de piernas, ya que, pues, se hacen trabajar demasiado los músculos y eso puede provocar calambres durante la noche. Sí, demasiado ejercicio y con alta intensidad puede ser. Otra razón, vamos descartándolo. Vamos descartando cuál sí, cuál no. Problemas nerviosos. Puede ser un nervio pinzado. Una lesión de la médula espinal también. Pueden ejercer presión sobre los nervios y causan calambres musculares en las piernas. Otra razón es que una vez está sentado de pie durante tiempo muy prolongado, ¿no? Estamos por nuestra actividad laboral o por nuestro deporte, a saber. Y sí, el estar sentado o de pie durante periodos prolongados puede restringir. La circulación de la sangre la puede restringir, la puede afectar, la puede limitar. Y eso sí, ¿no? Si no está circulando bien la sangre, puede aumentar las posibilidades de dolor o del calambre en las piernas, ¿no? Igual puede ser alguien que esté tomando medicamentos y no esté familiarizado o enterado de que hay efectos secundarios en los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los calambres en las piernas pueden ser un efecto secundario de algunos fármacos, como los anti-hipertensivos para presión alta, ¿no? Los diuréticos para las personas que, pues, necesitan este tipo de acción que les va a provocar el fármaco, la diuresis, o sea, orinar, ¿no? Y las estatinas también son químicos que tienen ese tipo de efecto secundario. ¿Cuáles? Los calambres, calambres. Entonces, pues, habrá que estar pendiente para ver una, un cambio de prescripción o lo que sea, ¿no? A veces es simplemente dejar de tomarlo porque la persona está, pues, autoprescribiéndose y ya no lo necesita, ya le está afectando bastante. La edad es un factor, ¿no? Riesgo de sufrir dolor en las piernas y otros dolores nocturnos, no solamente nos referimos a los calambres, a veces les duele todo el cuerpo. Vamos aumentando con el tiempo de no atenderse no de la vejez, ¿no? Sino del tiempo que vamos dejando pasar sin tomar ninguna medida correctiva. También hay enfermedades asociadas con el dolor de piernas, con los calambres nocturnos. Exactamente. Puede ser un padecimiento, ¿no? Algunos calambres en la pantorrilla, en los pies u otras zonas también. Pueden estar relacionados con alguna afección que ya está ahí, ¿no? No es preexistente, le llamamos. O sea, previo ya estaba. Ya existía. Y eso puede provocar calambres. Pues sí, porque está avisando el cuerpo de que está afectado por algún padecimiento que pues también hay que resolver porque si no, los calambres no se van. pueden ser enfermedades relacionadas con la pues con la arteria periférica, ¿no? O una enfermedad arterial periférica. Sí, un estrechamiento de las arterias periféricas son las que transportan la sangre, ¿no? Sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo. Entonces, la enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores pues es el más común. Se reduce la circulación de la sangre en las piernas, en los pies y aparece entonces el calambre. Pudiera ser también, ojalá y no, ¿verdad? Una enfermedad de las arterias coronarias. Igual que en la anterior más o menos, ¿no? Nada más que aquí se relaciona con las arterias coronarias que son las que llevan la sangre al corazón, ¿no? No desde el corazón sino al corazón. Puede haber una antenosis del conducto vertebral, o sea, un estrechamiento del canal vertebral que puede hacer presión sobre los nervios. A veces es una insuficiencia renal, ojalá y no también, ¿no? Cuando decimos insuficiencia renal cuando uno o ambos riñones ya no funcionan. Puede haber calambres. También puede haber neuropatía diabética. Es el tipo de daño en los nervios que puede afectar hasta el 50% de las personas con diabetes, o sea, la mitad. Y hay calambres, claro, pues están afectados los nervios, están dañados. Entonces, pues también hay que considerar que la diabetes hay que atenderla porque si no, esas secuelas van a estar provocando que haya calambres. Algunas personas confunden, ¿no? El padecimiento que llamamos nosotros síndrome de las piernas inquietas. Sí, está uno moviendo constantemente los pies, la gente no lo puede evitar, es muy ácido, ¿no? Que está moviendo los pies, no pueden parar de mover los pies. Bueno, pero no hay que asociarlo con calambres nocturnos porque no es lo mismo. El síndrome de las piernas inquietas pues no suele ser doloroso, ahí está la gran diferencia, estamos hablando de algo que es doloroso. Hay que ver los síntomas, no analizarlos bien, qué tipos de dolor de piernas pues pudiéramos padecer durante la noche. Bueno, las personas que han experimentado calambres musculares saben que hay dolor intenso, hay molestias en las piernas durante pues toda la noche a veces en distintas zonas corporales, o sea, en distintas zonas del cuerpo. Entonces, hay algunos tipos de dolor de piernas que se presentan cuando uno está descansando, durmiendo. Vamos a enumerarlos. Por ejemplo, puede haber calambres nocturnos en las pantorrillas. Son los más comunes. Involucran algunos músculos, pero también pueden afectar otras partes de la pierna. Hay dolor en el pie también, porque los músculos de la planta del pie funcionan de la misma manera que los músculos de la pantorrilla, por lo que algunos calambres nocturnos pueden provocar mucha tensión ahí en la zona, ¿no? Y aparece el dolor en el pie o en los muslos. Pues sí, los calambres nocturnos pueden causarle dolor en los muslos. Dolor de rodillas también en las rodillas. Aunque puede ser un signo de lesión o de inflamación o de artritis, pues cuando se combina el dolor nocturno de rodilla y tobillo, también puede ser un signo, ¿no? de algún padecimiento que habrá que ya atender. Pues sí, hay que ver los síntomas, ¿no? La persona es posible que experimente dolor en sus piernas, ya mencionamos, pero también siente que le duelen los huesos en las piernas o ese dolor punzante en la rodilla. Hay que tener algunos cuidados, claro, pero las plantas, ¿no? Porque aquí necesitamos combinar varias cosas, ¿no? Tenemos que combinar acciones terapéuticas, por ejemplo, la acuarítica, ¿no? Que es la que se dedica principalmente a atender lo que es el calambre, Para que no aparezca con frecuencia, vaya espaciando, espaciando, hasta que desaparezca. Pero también necesitamos un relajante muscular. Sí, que se relajen los músculos, están tensos, están endurecidos, están anudados. Utilizamos también plantas antiespasmódicas porque es un espasmo, ¿no? Que puede suceder por un cambio brusco de temperatura. El ejercicio, ¿no? Que a veces no se hizo suficiente estiramiento y enfriamiento y pues se espasmó. Un resbalón también puede espasmar, o sea, es un encogimiento involuntario, pero luego, pues como es involuntario, pues habrá que utilizar una planta para que vuelva a su sitio, a su lugar y no esté espasmado en el músculo. También hay que relajar los nervios, estar tranquilo, equilibrado, no estar preocupado, no estar con ese nerviosismo muy intenso que pues nos tensa, decimos, todo el cuerpo, ¿no? Nos estresa, cuando nos estresa pues los músculos están en posición de ataque o de huida, ¿no? O sea, están tensos, están activos, pero eso cansa, ¿no? Eso de que tengamos los músculos tensos percibiendo quizá un peligro inexistente, pues no tiene caso porque nos va a agotar y nos va a dejar el dolor, la molestia y el calambre más adelante, que se está hasta repitiendo muy continuo. Utilizamos también tónicos venosos porque hay que reactivar la circulación bien, que esté funcionando a plenitud. Es ahí donde hacemos ese tipo de adición a nuestra fórmula, plantas que garanticen y sean certeras. Ya en la formulación, ya se afina el blanco, ¿no? Tiene mayor tino, mayor certeza. Puede haber otro tipo de crecimiento, hay que considerarlo. Por ejemplo, la persona se deshidrata, que no toma suficiente líquido para su organismo, que porque no toma agua, bueno, puede ser una razón, a veces porque no le da sed, puede ser otra razón, o a veces porque lo que toma no es agua, es un líquido, ¿no? que puede ser vino, cerveza, tequila, pero eso no ayuda porque no está hidratando, está al contrario, deshidratando más. Refresco, ¿no? Demasiado azúcar, demasiado colorante, artificial, saborizante y demás, pues sí, no ayuda a hidratar, tiene que ser con agua, agua natural. Puede haber diarrea, eso también genera que uno pierda oligoelementos, o sea, minerales. Habrá que aportarlos a través de una formulación, cuando tuvo este padecimiento, la diarrea ya unos días, suficiente para que uno se deshidrate. Pero hay gente que ya tiene meses, a veces han citado que tienen años de tener diarrea, bueno, pues imagínense nada más cuántos minerales han perdido, porque cuando uno pierde minerales, también aparecen los calambres, los espasmos, esa molestia, ¿no? Nocturna, que no deja descansar en paz. ¿Hay fatiga muscular? Bueno, también puede suceder. ¿Alguna lesión? A veces por tratamiento oncológico, gente que recibe ese tipo de tratamiento contra las neoplasias, quimioterapia, radioterapia, se dañan los nervios. Bueno, pues vamos al corte y regresamos platicando. Bien, continuamos, entonces estamos platicando de los calambres nocturnos tan molestos, tan intensos, tan dolorosos, que hay que evitar. Pero bueno, también son un aviso, ¿no? De que nuestro cuerpo está pues con falta de minerales, falta de nutrientes, independientemente de que necesitamos quizá una depuración orgánica, porque hay sustancias, ¿no? Que quedan ahí, substancias que a través de los fármacos, alimentación industrial, contacto con un ambiente contaminado, pues se van acumulando, necesitamos depurar, porque eso provoca los espasmos, los jalones, las inflamaciones en nuestras extremidades. Hay algunas actividades que tenemos que corregir, que atender, nuevos hábitos, un cambio de los que están incorrectos por los que están bien, los que nos dan salud. Pues hay que beber suficiente líquido para evitar la deshidratación. Y bueno, hay que hacer estiramientos antes de acostarnos, ¿no? A veces las personas hacen ejercicio en la noche, bicicleta fija o algo así, y se van a la cama directo, ¿no? Hay que estirar los músculos, no hay que enfriar, antes de acostarnos. Y así, hay muchos cuidados, algunos ejercicios, pero bueno, si a pesar de eso, pues no se quita. Significa que tenemos que buscar un tratamiento adecuado. Porque esos calambres en las piernas durante la noche, que también se llaman calambres nocturnos en las piernas, recordemos, son contracciones involuntarias y dolorosas. O sea, espasmos en las piernas. Sí ocurre cuando uno está como buscando relajarse, tranquilizarse, estar flojito del cuerpo, ¿no? Es como uno está acostado. Pero sí viene la sorpresa, muy sorpresivo, ¿no? Muy impactante a veces, porque nos despierta a veces una vez, a veces varias, ¿no? Esa afectación en la pantorrilla, en los pies, o en los músculos, esos calambres. Ese estiramiento forzado del músculo contraído, que a veces, pues solamente, tenemos que esperar a que pase, ¿no? Pero bueno, si es muy intenso, pues no se descansa a gusto. La mayoría de los tiempos es posible identificar la causa de los calambres nocturnos en las piernas. Pero pues, una vez que uno descartando, por ejemplo, si fue fatiga muscular, si fue problema nervioso, van quedando más razones, ¿no? Más causas. Se va incrementando con la edad, así que ahí, cómo evitarle, ¿no? Otros padecimientos que ya mencionamos, que también provocan la pérdida de minerales, ¿no? o bien la presencia de substancias ya tóxicas en el cuerpo, como cuando se presenta insuficiencia renal o lesión a los nervios, que puede ser por diabetes. Aquí es una cadena, tenemos que atender la diabetes, tenemos que atender la insuficiencia, y tenemos que evitar el calambres. O sea, un recorrido, ¿no?, de padecimientos que podemos nosotros poner en la fórmula. Es la ventaja, ¿no? Que ahí podemos incluir de una vez los requerimientos que ocupa para la solución, la resolución por nuestro cuerpo para que no estemos batallando tanto. Se ocupan también algunos suplementos, ¿no?, porque si nos falta algo, pues tenemos que hacerlo llegar. Podemos utilizar, por ejemplo, balina. La balina es un aminoácido esencial. Se requiere, ¿no?, porque es un constructor, es un reparador de tendones, de ligamentos, de músculos. Entonces, vamos utilizando este aminoácido que puede combinarse, incluso ya viene combinado, ¿no? Ese requerimiento, pues ya está previsto para que de una vez en una sola toma, pues estemos mineralizando con magnesio. Magnesio es muy importante, defiende el organismo, favorece la inmunidad y, bueno, además produce energía porque estamos muy cansados, muy agotados cuando estamos en esta situación. Así nos levantamos, ¿no?, como aletargados, como que sin ganas de hacer nada, renegando de todo, con cierta frustración porque está uno a duras penas en pie. Pero, bueno, obtenemos energía con el magnesio, por eso viene aquí en esta formulación. ¿Por qué produce energía? Pues porque estabiliza las proteínas, ¿sí? Las membranas celulares entonces pueden recibir, ¿no?, su material nutritivo que requieren para que se genere la energía y también ayuda a aliviar la tensión nerviosa, la tensión muscular. Fíjense, el magnesio es el que favorece que se regule la presión arterial. Sobre todo, esta combinación valina con magnesio es muy importante para las personas que están sometidas a un exceso de trabajo. Bueno, a veces no es el trabajo, es las preocupaciones también que nos tienen pues muy agobiados, ¿no? A veces son las dos cosas, mucho trabajo y mucha preocupación. Imagínense, la persona necesita recuperar energía para que pueda salir adelante, ¿no?, con sus responsabilidades y estar en mejores posibilidades de éxito, ¿no? Entonces utilizamos combinación de valina con magnesio, bueno, que nos platique más si no es que está con nosotros, ¿para qué más podemos utilizar esta valiosa combinación? Adelante, bienvenido, te escuchamos. Lo hacemos con muchísimo gusto, maestro Rodrigo, y es muy común que escuchemos de manera frecuente, ¿verdad?, la sugerencia de mantener siempre un equilibrio cuerpo y mente para lograr ser una persona saludable, ser una persona fuerte, ser una persona feliz, y por supuesto no es fácil mantener ese equilibrio. Tenemos que cuidar de muchas cosas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, pero afortunadamente el cuerpo humano está diseñado para buscar en todo momento ese equilibrio. Sí, el cuerpo siempre busca equilibrarse, se regenera, crece, decrece de acuerdo a sus necesidades. Vean usted, hacemos ejercicio y el cuerpo identifica esa necesidad de más fuerza, ¿verdad?, de más energía y los músculos crecen. La persona que está postrada, ¿verdad?, por otro lado en una cama, en una silla o deja de ejercitarse, un atleta retirado, el músculo disminuye. Entonces, el cuerpo se adapta y busca el equilibrio siempre, responde a las necesidades de cada persona, de su entorno, de su actividad, de su pensamiento también, y el cuerpo se adapta para que sea funcional en ese momento, en ese tiempo. ¿Y cómo lo logra? Bueno, lo hace gracias a los nutrientes que nosotros le estamos aportando, lo hace utilizando para ello vitaminas, minerales, aminoácidos y demás. Su trabajo es precisamente permitir que el cuerpo tenga esa capacidad de adaptarse. Nosotros necesitamos consumir esos nutrientes para que el cuerpo los pueda utilizar y llegue siempre a ese equilibrio. Cuando no los consumimos es entonces cuando el cuerpo no se adapta. El cuerpo se enferma, el cuerpo se lesiona, se lastima, pierde ese equilibrio del que estamos hablando. Y muchas personas nosotros al momento de buscar el equilibrio mente-cuerpo, lo que hacemos es cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, meditación, algunas otras terapias, pero todo empieza desde algo muy fácil como consumir el nutriente que el cuerpo está necesitando para que haga esa actividad, la materia prima para que esa, o el combustible para que esa maquinaria perfecta que es el cuerpo humano pueda trabajar. Y un ejemplo muy claro de nutrientes que el cuerpo utiliza para el equilibrio, ¿verdad? Es ese aminoácido valina, un aminoácido esencial, el propio organismo no lo puede sintetizar, se tiene que consumir, buscarlo en el alimento o buscarlo en suplementos que contengan valina. Por ejemplo, valina con magnesio, un suplemento excelente que el cuerpo utiliza para buscar ese equilibrio cuerpo y mente. ¿Por qué decimos el equilibrio cuerpo y mente? Porque la valina con magnesio tiene actividad en ambos campos. En el equilibrio mental podemos mencionar, reduce considerablemente el estrés, la persona que está muy estresada y por eso se le cae el cabello, por ejemplo, aprieta los dientes, los desgasta, hay dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de nuca, espalda superior. Esa persona que sufre de mucho estrés tendría que consumir valina para que esa tasa de estrés disminuya. Favorece también el sueño reparador, el sueño profundo, porque hay personas que duermen pero no descansan, amanecen incluso más cansadas o con un dolor del cuerpo, como si hubieran corrido todo un maratón en su sueño y así despertar muy cansados, muy adoloridos, entonces tenemos que tomar valina. Previene trastornos como la demencia, imagínense qué importante es que el cuerpo llegue a ese equilibrio porque si no tenemos ese nutriente, todo el estrés, todas las presiones sociales del trabajo de la escuela van a cobrar factura y entonces sí, vamos a estar enfermos. Bueno, tenemos que utilizar valina con magnesio porque por ejemplo el magnesio también tiene parte importante en el trabajo del cuerpo, la valina igual, la valina es parte integral de nuestra musculatura, puede ser utilizado para conseguir energía cuando estamos en movimiento, reparar tejidos, aumentar la musculatura, el volumen, la fuerza, la energía y no solamente para los músculos, tendones, ligamentos, por ejemplo, el magnesio, sino para músculos muy importantes como el corazón, la persona hipertensa, la persona con problemas cardíacos se beneficia ampliamente con el suplemento valina con magnesio, la persona la debe de consumir para que la tensión arterial siempre esté controlada y es precisamente un suplemento que equilibra, que equilibra, la persona con glucosa elevada también la puede utilizar para que esa glucosa se mantenga dentro de los parámetros normales, la persona que tiene el sistema inmunológico muy decaído o al contrario muy exagerado, como lo sabemos, porque la persona presenta alergias, es una persona hipersensible, ¿verdad? Cualquier cambio de estación ya la persona se está enfermando, entonces tiene el sistema inmunológico muy decaído o de manera muy exagerada, muy alocado ese sistema inmunológico, tenemos nosotros que tonificarlo, equilibrarlo, hay que utilizar valina con magnesio, equilibrando entonces la función del páncreas, la función del corazón, la función del sistema inmunológico y fíjese, en muchos tratamientos para la salud del hígado, es excelente regenerador hepático y sobre todo cuando hay situaciones que no nos explicamos y nosotros se lo atañimos a problemas emocionales, cuando el hígado se inflama, hay mucha producción de bilis, se estanca el lodo biliar, hay cálculos biliares, la persona realmente se siente mal pero no es una persona alcohólica, dice la persona yo no tomo alcohol, realmente cuido mi alimentación pero aún así mi hígado está dañado, ese tipo de personas deben de tomar valina con magnesio para regenerar el hígado y lograr ese equilibrio mente-cuerpo y no solamente ya vimos que es el cuerpo y la mente sino todas las funciones metabólicas de su cuerpo se deben de equilibrar busque usted algo para que su cuerpo ya se adapte se equilibre esté ya contento esté feliz se siente usted con mucha fuerza mucha energía el suplemento que debe de tomar es valina con magnesio Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí listos, preparados para elaborar sus fórmulas fórmulas cervales a base de las mismas plantas y también de suplementos alimenticios y le hacemos su fórmula nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarle una vez elaborada su fórmula a donde mandarle a qué correo electrónico mandarle su fórmula así todo es más rápido bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa de cada programa hacemos una fórmula la colocamos directamente a nuestra página para que usted cuando lo deseo en este momento pueda entrar a la página y tenga la fórmula disponible para que si usted lo desea pueda reenviar la fórmula a alguien que vea usted que necesita fórmula y que pues carece de ella así usted se la manda y ya tiene una o bien puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea así le llega hasta las puertas de su hogar cualquier parte de interior del país al extranjero no mandamos pero bueno al interior del país usted puede solicitar que le llegue su adquisición de fórmula y bueno la ventaja es que no tiene costo el flete el envío conviene bien la página ahora si vamos a anotarlo para que la visite vamos a anotar la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que podemos comunicarnos a través de las páginas sociales a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico le recordamos que este programa vamos a tener repetición a las nueve de la noche cada programa tiene repetición a las nueve de la noche por nuestra página de internet vamos a anotar esa es otra radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar ahora para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría hervularia ciudad de méxico avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado avenida méxico tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 cordial tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro hidralgo metro revolución anotamos el número telefónico cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y siete cero tres cero nueve cuarenta y tres cincuenta y cinco cincuenta y siete cero tres cero nueve cuarenta y tres línea de ayuda hervularia aquí usted puede llamar si no puede salir de casa para que vía telefónica le elaboren sus fórmulas o bien puede adquirir su fórmula directamente por este medio línea de ayuda hervularia le doy el número telefónico para que si se lo ofrece lo marque cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta nuevo horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde de lunes a sábado tienda autorizada de reciente apertura en soledad cerca de la iglesia de la soledad de la merced les doy la dirección calle soledad número ochenta y uno letra de colonia merced centro entre avenida anillo de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad teléfono para informes anotamos cincuenta y cinco noventa y uno treinta y cinco noventa y dos noventa y tres cincuenta y cinco noventa y uno treinta y cinco noventa y dos noventa y tres abierto de ocho de la mañana a seis de la tarde metro que queda cerca metro candelaria ahora en Tlalnepantla centro de asesoría hervularia en Tlalnepantla Estado de México la dirección es la siguiente vamos anotando es calle Zahuatlán número doscientos veinticuatro primer piso allá en Tlalnepantla a media cuadra el mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega Horrera me doy el teléfono para que no batalle pide informes al cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete tienda en Cotitán de Romero Rubio a ver anotamos Mariano Escobedo número doscientos nueve colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cotitlán anotamos el número telefónico de Cotitlán Estado de México cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez bien momento de elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula herbal bueno aunque sabemos que es para calambres nocturnos pues hay varias cosas involucradas que la mala circulación que la a veces intoxicación por metales pesados como puede ser el plomo puede ser pues otro tipo de metales pesados que están en el ambiente o en algunos productos bueno hay contracciones involuntarias y dolorosas o espasmos de los músculos en las piernas que por lo general ocurren cuando uno está acostado también los músculos de los pies o los muslos se pueden acalambrar a veces hay dolor de rodillas en la noche dolor en las piernas o huesos de las piernas también el hueso duele dolor punzante en la rodilla también ya tenemos problemas en el desempeño de nuestras actividades durante el día debido a que los calambres en las piernas cuando están interrumpiendo el sueño no descansamos presentamos ya debilidad muscular y a veces atrofia o sea ya daño degeneración pues en las piernas ¿no? en las extremidades bien vamos a hacer la fórmula entonces primero las plantas son las siguientes noni morinda ortiga delgada ajengibre alfilerillo enebro rábano negro nuevamente noni morinda ortiga delgada ajengibre alfilerillo enebro rábano negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas anotamos ajo con vitamina E aspartato con complejo B omegas 3 6 y 9 valina con magnesio nuevamente ajo con vitamina E aspartato con complejo B omegas 3 6 y 9 valina con magnesio pues estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento ahora el elixir o suplemento adicional del día se puede tomar para fortalecer el sistema inmune pero también en este caso utilizamos para agregar a nuestra formulación como cuantyubante ¿no? para que agarre más potencia la fórmula la clave 18-21 18-21 es el elixir que contiene equinacia el elixir que contiene equinacia se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador luego antes de acostarse otro vasito dosificador y esto se hace diariamente hasta que se acabe el elixir el tratamiento completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a contestar las llamadas y claro elaborar la fórmula que requieran así que iniciamos buenos días con quien hablo mire habla con la señora lucía reola pero la la fórmula va a ser para mi hija bueno dame esos datos de tu hija que edad tiene mi hija tiene 44 años si y de unos 50 si pesa 55 kilos si que le ocurre mire ella tiene ya mucho tiempo con mucha infección en vías urinarias si y este infección vaginal también infecciones vaginales si entonces ella ya ha ido mucho a doctores ginecólogos ginecólogas bueno ya mientras tiene el tratamiento se compone poquito pero otra vez vuelve y la verdad ya está cansada de tanto medicamento entonces a mí me lo recomendaron a usted doctor bueno que otra cosa tiene ella no sé si será problema de su de la de sus infecciones vaginales fíjense que ella cuando nació ella fue este fue prematura si claro entonces ella cuando nació en sus partes todavía no tenía pellejito tenía vivito vivito ah bueno entonces pudiera ser una sensibilidad ahí pues ahí ellos hicieron unas cosas allí este químicamente y le ponían ahí hasta que se le salió su pielecita bueno pues entonces vamos a y está muy malita está muy malita mi hija ya no aguanta ese ardor que va al baño y ardor y ardor dolencia bueno vamos entonces a utilizar un buen tratamiento no te preocupes por favor doctor con gusto con gusto no tiene sangrados este no sangrados no tiene fíjense que ella también lo que tiene es este es un este hay en su este tiene un tumorcito bueno tiene tiene un tumorcito chiquito una úlcera en el óvulo más bien en la matriz así pero no tienes más bien ella padeció mucho de que no le venía su regla ella le venía cada mes cada dos meses ella no era no era regular hasta hoy últimamente mejor hoy la anda viniendo bien bueno pero no tiene no sangra mucho doctor bueno tiene hijos no ella es soltera bueno pues vamos a entonces atenderla por favor doctor ayúdeme con mi hija porque pobrecita no te preocupes yo te ayudo encantado de la vida bueno vamos a hacer entonces ya la formulación lleva lo siguiente ¿verdad? lleva bolsa del pastor lleva guaje sirial guamis también palomina tormentilla chocote buena fórmula bolsa del pastor guaje sirial guamis palomina tormentilla chocote bueno vamos a mezclar las hierbas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor aquí van a ser dos cosas ¿no? vamos a preparar para tomar como agua de uso y por separado vamos a preparar con la misma con los mismos ingredientes misma formulación preparamos en otro recipiente para lavados vaginales se hacen dos veces al día con el irrigador que se compra en la farmacia dos veces al día pero también vamos a buscar la toma diaria como agua de uso se hace por separado con mucha higiene mucho cuidado bueno ahora pues las cápsulas que vamos a ocupar ¿cuáles serán? vamos viendo utilizamos lo siguiente utilizamos cerezo silvestre utilizamos arcilla verde germen de trigo con vitamina E también lo agregamos necesitamos rosa mosqueta ahora si quedó bien cerezo silvestre arcilla verde germen de trigo con vitamina E rosa mosqueta estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento Lucía me dio gusto atenderte bien ahora atiendo a otra persona buenos días ¿con quién hablo? con la señora Alicia Rodríguez Alicia Rodríguez adelante te escucho que te ayudo mire doctor nada más que quería pedirle una fórmula herbal porque porque tengo el artritis reumatoide muy elevado me dan dolores muy fuertes en todo el cuerpo aparte ya tengo un desgaste en mi rodilla izquierda y ya me puso mi pie chueco y quería que me diera unas plantas porque yo hace rato que tomé unas plantas diste y me enderezaron retener la columna también tengo la columna desviada tengo colesterol y triglicéridos gastritis muy elevado también con frecuencia sufro de anemia y de la salmonella también me da muy fuerte la salmonella fiebres fiebres tifoideas también tengo mucho ácido úrico ¿qué más? también le quería pedir porque eso de los dolores de la astrita me dan muy fuerte doctor me hacen llorar bueno ¿qué edad tienes? tengo tengo 6'3 6'3 bueno ¿peso? 72 también quería que me mantenga yo me mantengo en ese mismo peso porque yo soy una persona que no veo tengo 35 años que no veo me hago todo mi que hacer en mi casa pero nada más este no puedo salir a caminar ni nada de eso y quiero mantenerme en ese en ese mismo peso pero también me dieron plantas me duele mucho la espalda la la espalda alta y la la baja también porque tengo mi columna desviada bueno voy a hacer tu fórmula para fortalecerte bien ¿también me da para las esternias en las vértebras de la columna? sí también aquí agrego pues si está esterniado en la columna también vamos a agregar algo para buscar pues que no esté tan inflamado bueno hagamos la fórmula entonces lleva matarique huachichila cholla llantén indio palo de jilote también engordacabra y ya quedó la fórmula a ver es matarique huachichila cholla llantén indio palo de jilote engordacabra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso sí bien ahora suplementos hipericón ortiga con vitamina D3 también té verde lactobacilos acidófilos menciono de nuevo hipericón ortiga con vitamina D3 té verde lactobacilos acidófilos de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte seguimos platicando acerca del tema del día una combinación de valina con magnesio se citaron muy bien sus propiedades de esta combinación suplementa faltantes dietéticos ¿verdad? que hacen que de pronto el organismo pues no tenga todas las sustancias que requiere para regenerarse para trabajar en este caso se utiliza esta combinación para presión arterial también es un nutriente intracelular esto es importante que la célula lo necesita entonces pues se requieren para que la persona tenga un buen desempeño una buena regeneración porque estamos hablando a veces de enfermedades que son degenerativas o sea atrofias daños necesitamos reconstruir necesitamos entonces este tipo de suplementos que como bien nos menciona Sinue ¿verdad? estamos utilizando la valina bueno el cuerpo la tiene sí pero requiere más el cuerpo la produce sí pero no en cantidad suficiente por lo tanto es esencial que se agregue a nuestra dieta a veces en la comida en lo que elegimos para alimentar no viene suficiente cantidad y entonces el cuerpo empieza a hacer sus reclamos ¿no? hay que mejorar los niveles de azúcar esta combinación también nos permite ¿no? sobre todo para gente que es prediabética diabética le ayuda bastante ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no gracias por tu participación como siempre un placer me despido con una frase de Josh Billing en este mundo hay mucha gente que pasa tanto tiempo vigilando su salud que no tienen tiempo de disfrutarla hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación las magrini de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.